Luego de que en The Hostler, el segundo disco de Willy Colón de 1968, se incluyera Guajirón, un primer tema de su autoría, del que exista registro, Marcolino Dimont tendría la oportunidad de presentar otro tema para el siguiente disco. Este sería sin duda alguna su gran carta de presentación en el mundo musical, en todos los sentidos. Después de que el joven Willy Colón y su orquesta de músicos adolescentes pasaran a formar parte del sello Fania, Jerry Masucci, el empresario y uno de los dueños del sello, puso una condición final para darle forma al trato. Tendrían que aceptar a un nuevo cantante en sustitución de Tony Vásquez, quien ya tenía algunos años con Colón y de hecho había grabado con su grupo para el sello Futura Records del productor Al Santiago, que sabemos que luego estuvo con Alegre World Stars. Johnny Pacheco y Willy Colón fueron al Ponce Social Club en Prospect Avenue en el Bronx a pedirle al cantante de una agrupación llamada The New Yorkers, un joven, abro comillas, hincho, feo y flaco, como dijo años después en una entrevista al mismo Willy Colón, para que este joven fuera el cantante de ese primer disco. Ese cantante flaco y feo de nombre Héctor Juan Pérez Martínez inicialmente se negó diciendo, yo no quiero grabar contigo, man, ustedes están bien bien flojos. Finalmente, y suponemos que después de alguna insistencia, aceptó. Héctor Pérez fue rebautizado Héctor Lavoe y grabaron ese primer disco titulado El Malo, que vio la luz en 1967. Para el segundo disco titulado The Hostler hay un cambio importante en el grupo. En sustitución del pianista afroamericano nacido en el Bronx, Dwight Brewster, conocido también como Dr. Mambo, entraría otro que se convertiría en una leyenda oscura de la música latina, Mark Alexander Dimon. Dentro de los siete temas de The Hostler, Marcolino logra colar uno suyo, Guajirón, que ya asoma el talento del genial pianista y su visión como compositor. Pero es en el disco siguiente, Guisando Doing a Job de 1969, donde Marcolino, un poco más en confianza, se siente a sus anchas y se lanza con todo con otra composición suya. Te están buscando. Un tema oscuro, súper malandro y la antesala, lo que sería dos años más tarde, en 1971, su primer disco con su conjunto sabor, Brujería. Si escuchamos Te están buscando con cuidado, nos damos cuenta de que ese tema perfectamente ha podido ser parte de Brujería. Es 100% Marcolino, es un tema con un ritmo súper pesado, en una tonalidad menor, con acordes disonantes y reverentes. Y encima de la música está la letra. El tema cantado por la Boe es el consejo, o más bien el lamento, el Te lo dije de un amigo que le dice a Marcolino que lo están buscando. Específicamente lo está buscando la Jara o la policía. Siempre anda con el mismo cuento, no quiere trabajar. Siempre anda con Bolita, que podría ser un jíbaro o simplemente un drug body. Y para rematar, con Te lo dije Fumachú, esconde el papel de bambú, haciendo referencia al bambú rolling paper que se utiliza para envolver cigarrillos. El tema es una confesión que para ese grupo de jóvenes quizás era hasta divertido y no tenía mayores implicaciones, pero eran las circunstancias de la vida de Marcolino o quizás una confesión profética de hacia dónde iría su vida. Veamos un poco lo que tocó Marcolino en este tema. Ok, el tema está en fa menor. Una tonalidad menor, como les digo. Y los tres primeros acordes que toca son fa menor. Sería fa, la, bemol y do. Luego toca do sostenido y do mayor a ambos acordes. Ahí ya empieza a sonar el tema, pero aquí empieza entonces la intervención o la manera personal de Marcolino de tocar estos acordes. Primero para el fa menor va a tocar un acorde de 6 y 9 en la mano derecha y suena así. Y empieza a sonar de esta manera, empieza a sonar a Marcolino. Y con el do sostenido va a tocar un acorde, con el do sostenido y con el do, un acorde con la novena aumentada en ambos casos. Entonces quedamos mano izquierda hace fa, la, bemol y do. Mano derecha hace la, bemol, re, sol, que es el acorde de fa menor con 6 y 9. Y para do sostenido con la novena aumentada. Que sería 3 de do sostenido, la séptima dominante y la novena aumentada. Y en el caso de do igual, 3, séptima dominante y la novena aumentada. Entonces la primera parte suena así. A mí de hecho en este acorde de do sostenido me gusta tocar, en vez del mi natural, me gusta tocar el fa octavado. Y suena así. Es una opción que les doy. Podría tocarse de esta manera. A mí me gusta como suena el fa octavado. Perdón. Luego, esta es toda la parte inicial, te están buscando, la policía, etc. Y vendrían luego entonces, te lo dije Marcolino, que tuvieras más cuidado. Entonces aquí toca, sol menor, séptima, con la quinta bemol. Esto sería 2-5 para caer en el do. Es decir, sol menor, do, y luego fa menor, si bemol. Esos serían los acordes normales. Marcolino hace los 3 primeros acordes de manera normal. Pero el acorde de si bemol lo cambia. En lugar de tocar si bemol 7, toca si bemol 13. Y suena así. Este acorde de si bemol, que ya lo hemos visto anteriormente, si bemol. Y en la mano derecha toca la séptima dominante, la tercera de si bemol, y la trece, que es el sol. Suena así entonces. Ok. Ahora viene a tocar... Otra vez repite. Do sostenido, do, fa menor. Pero entonces, ¿cuál es el acorde de do sostenido que él hace? Hace... Este acorde. Escuchen cómo suena este acorde. Este es un acorde de trece, de do sostenido, que toca siete, tres, y la trece. Y luego para do, toca... Por alguna razón, él no baja cromáticamente, no toca, digamos, el trece de do, sino que toca el trece do sostenido, y como que quiere dejar el sonido de este si bemol octavado. Y toca con la mano derecha entonces, si bemol, mi, y si bemol. Y suena de esta manera. Para caer en el fa otra vez, seis y nueve. Y en la segunda parte del tema donde dice, o esta segunda parte de la voz solista, donde dice, por ejemplo, siempre andando con bolita, aquí va a tocar si bemol, mi bemol. Esto es si bemol, mi bemol, la bemol mayor, la bemol seis. Y volvemos otra vez al sol, do, mi bemol, si bemol. Otra vez caímos en el si bemol. Do sostenido. Do, fa. Todo este ciclo se repite dos veces hasta que llegue al montuno. Bastante convencional, aunque sabemos que con marcolino nada es convencional, pero a veces, pero fíjense que, por ejemplo, aquí hay muy importante esto, el registro que toca. Siempre toca en la parte del do central del piano, de acá hacia abajo. Siempre trata de mantenerse en estos registros graves del piano, ¿no? Esto sería un montuno que normalmente alguien podría tocar como. Que sería un montuno uno, cuatro, cinco, en fa menor. Y él lo toca a este cromatismo en décimas. Llegamos al solo, donde hay unas cosas, pero hay cosas maravillosas, joyas, hay en este solo. En la entrada del solo, digamos que venimos al montuno. Esta primera figura sobre el fa menor. Esto es la quinta de fa, el fa y la quinta por debajo. Y inmediatamente vamos a caer en el sol. Fa. Disculpen ustedes nuevamente. Mete un acorde de si bemol 3 aquí. Y luego viene esta figurita. Y ahora viene esta parte que a mí me encanta, que es esto. Fíjense que no es la primera vez que escuchamos que Margolino era un gran admirador de Eddie Palmieri. Hay una figura muy parecida que hace Eddie Palmieri en el solo de traguito. Palmieri hace... Y Margolino hace... Estamos en la misma tonalidad, por cierto, traguito está en fa menor también, que hace Margolino. Aquí con el acorde de fa que habíamos dicho en la mano izquierda, fa 6 y 9 y lo sube en medio tono. Sería en este caso fa sostenido menor. Pero en este caso creo que hay que pensar más en esto como fragmentos modales de acompañamiento del solo. Esto es el fa y lo sube en medio tono. Y ahora la misma figura con la que empezamos el solo pero ahora en do. Es decir, do, sol, do. La mano izquierda sube. Ahora viene este cromatismo en décimas que Margolino lo hace mucho en muchos de sus solos. Desde fa otra vez desde fa aquí y la bemol la mano derecha. Y esta es otra parte que a mí me encanta porque Margolino en lugar de tocar el do sostenido en el do séptima dominante en este solo lo sustituye por el disminuido. que si se dan cuenta y eso lo vamos a ver en un video posterior podemos cambiar los acordes de séptima dominante por un equivalente en disminuido y es como si estuviera tocando en este caso entonces un acorde de do esta es la quinta esta es la séptima la novena bemol y la tercera. Este acorde dominante disminuido perdón sustituye el acorde de do dominante séptima dominante entonces él está haciendo y ahora esto es esta figura es sobre el acorde dominante sobre el acorde disminuido y aquí viene otra joya de este solo con la mano izquierda voy a hacer do y su séptima mayor y en la mano derecha voy a hacer esto que es un acorde de cuarta desde la tercera del acorde que vendría siendo do, seis y nueve en la mano izquierda nuevamente tónica y séptima mayor y en la mano derecha este acorde de cuarta que es seis y nueve esto es marcolino esto es marcolino en su mejor esencia nuevamente volvemos al fa entonces después que hicimos este cromatismo volvemos al fa que es el que nos aterriza porque es la es la tonalidad del tema y del solo voy a mi escala con acordes disminuidos y esto para tocar aquí el re ver que esta novena de este do y ahora va a hacer el cromatismo otra vez en décima pero arrancando desde do disminuido y ya ahora aterrizamos después de toda esta locura fa do fa y volvemos a cara en nuestro motuno arpegio de do y no hemos roto ni un plato y fa simplemente maravilloso pisando fue el segundo y último disco que grabó marcolino con willy colón su carrera musical lamentablemente fue mucho más corta de lo que hubiéramos querido sus muchos seguidores yo personalmente no dejo de preguntarme hasta dónde hubiera llegado marcolino sin llevar a cuestas la pesada carga de su adicción soy Ale Marquís desde la Ciudad de México nos vemos en una próxima oportunidad de la Ciudad de México de la Ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.